Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final veré tu gloria. Oh, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final veré tu gloria. Oh, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final veré tu gloria. Tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti. En ti, en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final veré tu gloria. Tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Oh, gracias, Señor, tu rostro yo veré. Oh, gracias, Señor, tu rostro yo veré. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Al final veremos tu rostro cara a cara. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Rey. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor.